Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga